El Nuevo Oriente le pone la lupa electoral a las campañas en los municipios. Hoy, desde Yopal, una ciudad en la que la preferencia de los electores se comporta en cada elección como un péndulo y se han escogido alcaldes con un perfil de liderazgo totalmente opuesto a la anterior. Hagamos historia, pasamos de un planificador como Auraulio Castellblanco a un populista como Nelson Marini. Cuatro años más tarde, la gente cansada de eso escogió a un perfil más gerencial como Lilian Fernández Salcedo. Ya para las elecciones del 2011, la gente vuelve a un político tradicional como Wilman Seleminde, que terminó destituido. En las elecciones del 2015, la gente cansada de la maquinaria escoge a un comerciante, a John Jairo Torres, un comerciante sin títulos académicos que se presentó como el antipolítico y que también termina destituido. Vienen las atípicas en el 2017 y el péndulo se mueve nuevamente en la otra dirección y llega Leonardo Puentes, un joven tecnócrata con espidos en el exterior que había tenido un paso interesante por el Consejo Municipal. Hoy, la ciudad necesita un líder que solucione los graves problemas de servicios públicos, el desempleo, la inseguridad y que ponga orden con las urbanizaciones ilegales. Veamos quiénes son los candidatos que aspiran a suceder a Leonardo Puentes. La carrera a la alcaldía entra en su recta final. En términos ciclísticos, tenemos una fuga de tres candidatos. Hay un perseguidor atrás y un grupo un poquito más rezagado. ¿Quiénes son esos tres candidatos que están punteando? Comencemos con Fernanda Salcedo, veterinaria y zootecnista. Desde muy joven ha tenido altas responsabilidades. Fue elegida alcaldesa de Yopal en el periodo 2008 a 2011, con 24.845 votos. Hace cuatro años alcanzó 39.925 votos a la gobernación, de los cuales 17.621 fueron en Yopal. Llega a esta campaña con un alto reconocimiento y una imagen de mujer competente y de carácter. El haber sido alcaldesa le da una ventaja en cuanto a entender la problemática y cómo gestionar los conflictos de Yopal. Aunque algunos líderes le reprochan que no haga acuerdos o componentes políticas, tal vez sea esa su mayor virtud, independencia frente a la clase política tradicional. Seguimos con Luis Eduardo Castro, abogado, profesor universitario. Su último cargo por elección popular fue como diputado de Casanare en el periodo 2001 a 2003. Buscó la alcaldía sin éxito en las elecciones de 2003, 2011 y en las elecciones atípicas de 2017, donde obtuvo 6.485 votos. Considerado un político tradicional hasta que fuera nombrado como secretario de Planeación Departamental, cargo que desempeñó entre el 2014 y el 2015, tuvo la oportunidad de ser alcalde de Yopal por encargo en 2015. En esos cargos demostró capacidad de trabajo y valor para tomar decisiones, aportándole una experiencia más ejecutiva a su hoja de vida. En estas elecciones se autoproclama como el elegido de Marco Tullo Ruiz, quien goza de una gran aceptación en Yopal. Su propuesta de autoridad y su promesa de construir 5.000 viviendas le han dado un impulso a su campaña. Veremos hasta dónde su temperamento no interfiere en su propósito de llegar a la alcaldía. También tenemos en este grupo a Nayy González. Debutó como candidato a las elecciones de 2015 con una votación de 856 votos al Consejo de Yopal. Su movimiento Pacto Ciudadano por Yopal es un grupo de gente nueva en política, al que se le han sumado disidencias de los partidos Liberal, Alianza Verde, Cambio Radical y La U. Aunque ha sido criticado por su falta de experiencia y por no haberse graduado como abogado, hay que decirlo, ha sido acertado en los foros y debates y trata de compensar su falta de experiencia con carisma. Su juventud, personalidad y su independencia le han permitido tener acogida en los sectores más humildes. Detrás de ese grupo de fuga, viene un perseguidor que está pedaleando fuerte para alcanzarlos y dar la sorpresa. Veamos de quién se trata. Luego tenemos el perseguidor, Diego Aranguren, expersonero y exdiputado. Su única experiencia como candidato fue en el 2015 cuando salió elegido diputado con 4.753 votos. Aranguren, de quien se esperaba tuviera un mayor impacto en su lanzamiento de campaña de alcaldía, no ha tenido la atracción suficiente. Al parecer, el grupo político que lo llevó a la Asamblea, comandado por Selimín, esta vez no lo acompaña y su decisión tardía para entrar en la contienda política le ha generado dificultades para consolidar una base sólida en su estructura de campaña. Ahora veamos quiénes son los que vienen un poco más atrás. Grupo un poquito más quedado, pero que esperan dar la sorpresa con alguna alianza, alguna coalición. Seguimos con Lenin Bustos. Arrancó su campaña con un alto reconocimiento por sus constantes denuncias en redes sociales. Sin embargo, su movimiento Yopala el Derecho no recibió aval. A pesar de no tener mucha estructura y del desgaste por cazar tanta pelea, tiene muchos pretendientes para hacer una alianza. Continuamos con Juan Carlos Suárez. Abogado con una gran experiencia en el sector oficial, pero poco conocido ante la opinión pública. Renunció a un alto cargo en el Ministerio del Transporte para ser candidato. Intentó conseguir aval por el Movimiento Ciudadano a Cuatro Ojos protegiendo a Yopala, pero terminó avalado por el Partido de Reivindicación Étnica PRE. Sin la fuerza suficiente para disputar la alcaldía, tuvo que adherir a la campaña del Centro Democrático a la gobernación, lo que le dará el oxígeno suficiente para llegar al final. En este momento, su objetivo será negociar participación en un futuro gobierno. Continuamos con Alexander Cortés, un administrador de empresas y exdirector de Liduri. Al recibir aval de Colombia Justa Libre, creyó que venía incluido el apoyo irrestricto de las iglesias. Ha encomendado sus votos a los líderes religiosos. Esperemos cómo le va si llega al final de la campaña. José Luis Rodríguez, más conocido como el Puma, empresario de ambulancias, estuvo haciendo lobby en el Centro Democrático, intentó tener movimiento por firmas, pero terminó avalado por el Partido Maíz. Su campaña carece de un mensaje claro y no tiene estructura política. Se habla de una posible alianza en la red de campeonatos. Juan Sarmiento, el profesor recogió firmas con su movimiento Somos una fuerza para el bien. Aunque es bien intencionado, se siente la distancia generacional con un yopal en su mayoría de población joven. Sin embargo, el profesor quiere hacerse contar en las otras. Milena Bonilla, profesional en salud ocupacional. Viene de ser gerente social en el gobierno del destituido John Jairo Torres, de quien esperaba su apoyo. No tiene ni la experiencia ni la estructura para competir por la alcaldía, pero parece que seguirá hasta el final para hacerse contar. Por último, tenemos al arquitecto Víctor Osorio. El arquitecto Osorio fue alcalde en el municipio de Turme, que voy a caer hace más de dos décadas, y viene del sector privado como constructor. Pareciera que su objetivo es darse a conocer y ser atractivo para una alianza de gobierno. Todos los sondeos indican que hay más del 20% de los ciudadanos indecisos y es un porcentaje importante que puede determinar quién va a ser el alcalde de Yopala. En términos ciclísticos, entramos al último kilómetro y viene el embalaje. Fernanda Salcedo, Luis Edardo Castro, Anaí González, que están en la punta, deberán emplearse a fondo. No hay nada escrito y dependerá del desempeño de sus debates, de los mensajes que dejen en los electores y de las alianzas que puedan consolidar en el tramo final. Este es un informe de Alfonso Montejo,